Bueno, tenemos la playa para nosotros. Hoy está así el día un poco lluvioso y hay que aprovechar la mañana. Vamos a detectar un poco. Lo primero quiero enseñaros el scope. Tuve que hacer de acero y pintarlo porque no conseguí inoxidable a un precio normal. Vamos, está carísimo. Bueno, ahora su función y a ver qué pasa con el óxido. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por la arena mojada y, bueno, mirar qué espectáculo de playa. Impresionante. Bueno, pues nada, vamos a detectar a ver qué encontramos. 20, 21, 18... A ver... A ver qué... A ver qué sale. Aquí en el agua. 2, 2, 2, 2, 3. Piel 기 view en el agua. Tenemos esa altura. Plomazo Madre mía, no sé si puedo sacar esto Madre mía Una caja De juguetes O coleccionables Bueno, muy chula Qué pena que está agullada Bueno, a ver qué puede ser Bien Un pendientillo ¿Qué trae ahí? Nada, no es brillante Esto es bisutería yo creo Bueno, ahí está Ahora iremos un poco a la arena mojada Porque aquí en la seca Más que chapas y horquillas del pelo Lo hemos visto Bueno, un 19 19, 20 19, 20 Bueno, de lo mejor que Que hoy A ver si sale A ver si sale Bueno, está fuera No, no No, no No noto nada No, no No, no No, no No, no Bueno, vamos a sacar el pin pointer A ver si aparece Lo que sea 10 centimillos 10 centimillos Bueno Pues 10 centimillos Pues 10 centimillos El primero de hoy Vamos a ver si Vamos a ver lo que salió hoy Ya he tirado alguna chapilla de aluminio Y alguna horquilla que otra Pero bueno La latita que me gusta Mira, voy a ver si la enderezo un poco luego en casa Y Y la dejo en el trastero 2 euros 3 4 5 Y Un montón de centimillos Una de 50 Una de 10 Esto que no sé lo que es Porque no es céntimo Parece una moneda pero no No se distingue Un pendiente Un pendiente Su teoría parece Y bueno Un botón Un botón Un botón Y un montón de centimillos Esto tiene las chapillas Y esto Ahí va A ver que hacemos Nos vemos con tanto Centimillo 6 8 9 10 22 22 23